Noche con Sabor Noche con Sabor Noche con Sabor Dicen que te dicen el hombre, el mito, la leyenda Por favor, tienen una guita, si acaso a la orden tomen asiento Qué honorazo tenerlos por acá Estuve viendo en tus redes También miré que tenías mucho de tu esposo Increíble cómo la pareja puede acoplarse ¿Sabes qué? Hay un mito Te van a amar nuestros seguidores para comenzar Porque ya nos casaste Oh, no te han casado Mira, estamos en Nicaragua Si no se han casado legalmente, unión de hecho estable Para los que estudiamos derecho Humildemente Ante todo Mi grandeza está en mi humildad Entonces Es unión de hecho estable Con la 779 ahora, hermanito No te escapas ¿Sabes que cuando yo me casé Ya no se me ocurrió poner nada de mi nombre? Es locura Cédula, ¿qué compra? Andamos Andamos, dale ¿Y para qué? Sí, yo Oye, aprendemos Ya sabes Estás aprendido Te digo para que te mires en este espejo Pues yo estoy emocionado de verlo Ok, increíble Si son así ahora ¿Cómo será? Pues ya de casado, ¿verdad? Bueno, que solo es un papel Vamos a ver Vamos a ver No, sí, la verdad es que Tenemos dos años de estar juntos Ya dos años Y la convivencia con él es muy alegre ¿Divertido? ¿O da risa? Es bastante No, divertido y a veces da risa Porque sale con unas cosas siempre Es que mira, la sonrisa Tiene ganado, medio camino Cuando peleas, cuando te enojas El hombre, para mí que la persona Con buen sentido del humor Se te olvida rápido un pleito Total Pasas rápido algo Y más que trabajan juntos Que se motivan juntos Se asesoran juntos Que es el trabajo que deberían hacer Todas las parejas en Nicaragua Así es, totalmente Yo hoy, ustedes me dijeron Que quería comer ensalada El otro quería un taquito Yo qué sé Claro Al final ella manda Ya aprendió Después de cinco minutos Este canal Bueno, parece que le están enseñando Son un buen profesor Gracias, gracias Te felicito Anoten la receta Esa es una pre-receta Porque al final vamos a cambiar algunas cosas Pero igual están pendientes Cuando lo subamos en YouTube Así que Vamos, apunte la receta Estamos rodando Gracias, gracias Espero que hayan apuntado Me está riendo No sé por qué le digo yo Una agüita con limón Pasa mucho Vos sabés Este es un programa de muchos consejos Más que tips de consejos De platicadera De hacer que la familia se sienta A las 8 y 30 de la noche Súper, súper compenetrada y unida Mucha gente no le gusta el agua No Muchísima gente Brother, yo quisiera tomar agua Pero no me gusta Entonces Le agregas un limoncito Le agregas un pedacito De pino Incluso Ajá Le agregas un pedacito de piña Un pedazo de sandía Un gajo de mandarina Entonces ya Ella sabe diferente Y es más fácil Es más fácil tomarla Me decís ¿Qué hacemos, Che? Le ayudamos Cocinamos ¿Qué hay que hacer aquí en el programa? Bueno, si quiere lavar trastes Después No, mira Lo que pasa es que como yo no cocino Entonces pues Yo te asisto Te puedo pasar las cosas Lavo Te dejo la cocina nitida Y él cocina Ya estoy acostumbrado ¿Es cierto? Es verdad Te dominaron, hermano Vamos a un corte Y volvemos Vamos a empezar Voy a poner la carnita Es lo que demoro un poco Aunque bien podría hacerlo En el siguiente segmento Pero como tengo que picar muchas cosas Porque te voy a hacer una ensalada Yo ahí sí no me ofrezco a picar ¿Por qué? Porque he tenido pésimas experiencias O sea que mis alumnos Mis alumnos Que pico pésimo Mis alumnos Lo primero que les digo es ¿Qué es lo que te gusta a vos? Yo todo hago Mendo a lavar trastes Y vos Yo todo no me gusta picar Es lo primero que hacen ¿Sí? Es lo primero que los pongo a hacer ¿Qué te puedo decir? Pero contame Tienes super negocio La mejor feria Se llama Pop-Up ¿Verdad? Sí Sí, el Pop-Up De emprendedores de Nicaragua Contame de qué se trata Para esa gente que no sabe Y para esa gente Que no conoce Una plataforma Tan linda Y importante Como la tuya Para hacerse notar Bueno Comenzamos ya hace Cuatro o cinco años Creo Con la feria Más o menos Y ha sido una experiencia increíble Porque realmente Unir la vocación De producir eventos Con Ay me siento tan rara Que Eugenio esté aquí Es la primera vez Es la primera vez Que estamos en un programa juntos Ya sabes Entonces sentir que está aquí al lado Es como cuando estoy Haciendo las historias Entonces no Es una feria super alegre La verdad Unir las vocaciones De producir eventos Con ser emprendedora Y estar en ese gremio De emprendedores Es lindo Pues porque sentís Que estás aportando Algo importante Ya sabes Que mejor que abrir un espacio Para que los emprendedores Lleguen y vendan Y se encuentren con su público Y que además de eso También el público La pase super bien ¿Me entiendes? Es una feria alegrísima Yo sé que hemos estado Un poquito Encerrados por la pandemia Pero ¿A dónde es? ¿De qué se trata? Mira ¿Cómo funciona? El Pop-Up se hace Es una feria calendarizada Que se hace Cuatro o cinco veces En el año Es una feria Que se hace siempre En el Por ejemplo La hemos hecho siempre En el Inter de Metro Centro Pero obviamente Ahorita con Con toda la situación del COVID El año pasado No hicimos feria Y se hace Pues en temporadas Comerciales fuertes Por decirlo así Se hace en febrero En mayo En septiembre Black Friday Y diciembre Exacto Y este año Pues vamos a ver Si Dios quiere Cómo van las cosas Tal vez se pueda reactivar La feria en mayo Pero con otras condiciones Y más o menos ¿Cuántos emprendedores Has tenido? Fíjate que A lo largo De todos estos años Han participado Como 600 emprendedores Ya En cada edición Participan aproximadamente 140 marcas Y en cada edición Sí Va creciendo Va creciendo Y recibimos Un público No sé Una 6 mil Personas En 24 horas Prácticamente en un día Entre muchísima gente Ahora vamos a tener a mí En la próxima Vamos a hacer un show En vivo Ahí Algo Super cool Para que miren que soy real Que existo Vamos a hacer un meet and greet Con el chef Juan Carlos En la feria Vamos a hacerlo El hombre El rey Don señor El hombre De la michelada Ah te pusieron ese título Me dijeron a mí Michelada Michelada No michelada Don señor ¿Qué quiere decir michelada? Una chela ¿Qué es tuya? Michelada Eso Ahí está Estás enamorado Claro Estás enamorado Y te cuidas Buena salida Claro Si lo estoy viendo Estaba nerviosa De lo que iba a decir En el programa Cualquiera diría Que esté enamorado Cualquiera diría Pero está enamorado Está enamorado Ya sabe Vos hacéle pruebas Vos probalo No sé Ya pasó la primera Ahora dice Que se inspiró en vos ¿Ah? Claro Clásica Estuvo buena Estuvo buena Me voy a copiar Ay Está amenazada Ah sí, sí, sí Está amenazada Ah Es que bueno ¿Qué dice mi camarógrafo? Está amenazada Mira los tenéfilosos A los camarógrafos También ya veo Es un momento del mundo No te felices Qué cool Como se disfruta El rey de la michelada ¿Cómo es la cosa? Explicanos un poquito ¿De qué trata? Don señor Nació Más o menos Dos años Dos años y pico 2018 de agosto En mero apogeo político Sí Mera crisis Todo eso fue a través de necesidad Pues más que todo Yo perdí trabajo Claro Entonces Así estando una noche Alguien me dijo Hacerme una michelada Y yo se las hice Y se puche Las hacé Súper bien ¿Sabes lo sabrosa? Vendela Y dije yo Oye bien Lo que es nicaragüense Sin trabajo De noche Y él estaba viviendo A michelada Claro De ahí salen las buenas ideas Pero te voy a decir algo Eso es algo De lo que le he medido a él En los peores momentos Él siempre tiene Una actitud impresionante Y creo que eso fue Lo que lo Se ve Creo que eso es Lo que lo levantó Es un complemento ¿Sabes? A veces uno se inspira En la familia En la pareja Y como hombres Sabemos que tenemos Que echarle para adelante Ser el bastón El soporte El apoyo Y generar ideas Para que en conjunto Hayan logrado Lo que han logrado Que son negocios independientes El apoyo moral El sí amor Dale pues Vos podés Hombre está sabrosa Hacela Eso necesita a veces La pareja Para salir adelante Así es Así como ustedes Vamos a un corte Rezamos Y estamos de regreso Con esta bella pareja De gente De amigos De personas De éxito Vamos a cocinar un poquito ¿Te parece? Claro Voy a avanzar Porque son dos recetas Y además Hablamos Y poca cocinadera Tengo hambre Vos sabés Que la mayoría De mis invitados Les pasa eso No se han fijado Enfocame aquí Enfocame La mayoría De mis invitados Están así Dime No Dice ¿A qué hora Cocina Brother? Y ahí Cuando uno es fiera Cuando uno es Estial Cuando uno es Increíble Amén Cuando uno sabe Sus tiempos Gracias también A mi productora Y que llevamos Los tiempos bien bonitos Y podemos hacer todo Uy me dice Que es una fiera ¿Ah? Dice que es una fiera Oh si es fiera Así dice El novio Que no le aguanta Que es una fiera Dice Ay perdón Lo dije En cadena nacional En el nivel nacional Y en el mundo Sí Él es un muchacho Que es trabajador Él trabaja Mentira Aceitito de arroz Con romero y ajo Qué rico Se ve linda la botellita Bien bonita ¿Verdad? Sí bien bonita Ajo La carne sin ajo hermano Para mi le realza Un poco Vamos a tostarlo Y vamos a tostar También un poquito De romero Un toque de chile Que realza sabor No se va a sentir picante Sazón completo O condimento completo Que venden en los supermercados Y pimienta Vamos a dar un poquito Más de aceite Muy poquito puse Unas dos cucharadas Y ahí está Tostadito Y agregamos la carne Siempre la voy a dejar así Fui a San Martín Yo pedí un New York Con un lomo Que me lo cortaran Para hamburguesa Entonces Así quedaron Toda la semana Me las he llevado así Me gusta No sé Se ve bonito Ay que riego que huele El ajo El ajo Oh el ajo es una maravilla Vamos a hacer suficiente ¿Les parece? Claro ¿Andan hambre? Claro Siempre Siempre Esa Esa es la actitud Esa es la actitud Y que te cocinamos Ahora es cierto Te voy a hacer una prueba ahorita Ajá Ojo, pestaña y ceja Mi gente A ver Te voy a hacer una prueba Ok lo primero ¿Cuándo fue la última vez que cocinó? Ayer Ok espérate ¿Qué? Ay, ay Es difícil Espérate, espérate No contesté vos Ajá ¿Qué fue lo que cocinó? Rápido sin empezar Hamburguesa Oíme Hace unas hamburguesas Espectaculares Crebo Divina No será el amor Nada más Divina No Mira, ya no invité a los amigos que van el sábado El sábado ya no llegan Ya no llegan los amigos el sábado Qué barbaridad Voy preparando lo de la ensalada ¿Te parece? Me parece excelente Contame Mientras yo A ver Para que no se me pierda mi gente en casa Voy a hacer en Juliana Tomate, cebolla y chiltoma Mientras mi hermano me dice Me sigue diciendo lo de la michelada Contame Bueno, entonces quedamos En que tus amigos te dijo Ey Sí Entonces así fue Llegó lunes Empecé a averiguar todo Del empaque de la michelada Y empecé a tomar pedidos por Facebook ¿A los dos días? ¿A el día siguiente? Como en una semana Y de ahí Así comenzó todo Sentado en la cama Viendo el logo Viendo cómo se va a llamar Fue Don Señor Y así el logotipo de Don Señor Fue evolucionando Ya después Y a tocar puertas hermano ¿Sí? ¿Cómo hiciste? Puro Facebook La gente que te conocía Te empezó a pedir Me empezó a pedir Y después Ya en septiembre Finales de septiembre Ya estaba yo en el Farmer's Market En un puestito Sí, sí, sí Conozco Vendiendo las micheladas Compraba esas paquetas De 27 bichos Ok Ah, hasta que todo Los hubiera visto a todos Aquí cuando dijiste 27 Guau Ese es un hombre que sabe Ese es un hombre De cultura Y así fue Y comencé vendiendo 27, 50, 100, 200, 300 Hasta que Hasta que se volvió El gurú Hasta que ya Después la cervecería Me apoyó Y Y empezamos a hacer eventos Y los eventos Así es Fueron grandísimos Eso es muy importante Perdón que te interrumpa Hay gente Hay gente que dice ¿Cómo hago para llegar ahí? ¿Y cómo hago para que me llamen? Si usted es un buen producto Se va comercializando bien La gente lo va conociendo Te van a llamar Pero es ser persistente La persistencia La calidad Y yo estaba ahí todo el tiempo Así de bien Muy bien Si algo te tengo que decir Que admiro de Eugenio Es que este chavalo No se despega nunca de su negocio O sea Y eso fue algo Con lo que yo me sentí Muy identificada Porque yo soy Super workaholic Y estoy 100% Cuesta en mi negocio Diario ¿Me entiendes? O sea Estoy ahí Y eso me encantó Vamos a seguir hablando De esa fórmula Vamos a un corte Y regresamos Estamos Gracias por seguir con nosotros Ya estoy con el pepino Ya corté tomate Corte cebolla Corte chiltoma Todo Todo cortaste Todo, ¿verdad? Menos el dedo Menos el dedo Ya me lo corté muchas veces Ya no me lo corto Yo no sé cómo hacen ustedes Fíjate No podría yo estarme cortando el dedo Cada rato Es práctica Vivimos en esto Todo el tiempo Cuando trabajemos con la zanahoria Trabajemos con lámina fina Porque es más sabrosa el paladar Más práctica Yo tengo una pregunta que hacerte ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? ¿Qué más disfrutas cocinar? Yo siempre digo que voy a ensayar esas respuestas Ajá Yo siempre lo digo Y cuando la gente me pregunta ¿Qué es lo que mejor cocinas? Esa pregunta me deja Porque obviamente Uno tiene que sentirse que todo le queda bien Uno tiene que creérsela Claro De modo que tienes que creerte Que tu chelada es la mejor del planeta Porque creerle que te pregunté ¿Y tu chelada es de las mejores? ¿Sabes qué me vas a contestar? ¿Qué contestás? No puedes ser humilde Y decirme Fíjate que creo Que no, sube una mejor Probable Por eso te pregunté ¿Qué es lo que más disfrutas cocinar? ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Porque al final Es el tema del ¿Qué es mejor? Ya sabes Es una decisión del público Me encantó tu pregunta ¿Pero qué es lo que más Asados? Los asados Qué lástima que quitamos de noche Pero vamos a ver Cómo logramos Para hacer un día de esto Un toldito Sí, súper cool Me gustan los asados Me gusta la comida horneada Se me hace que hacer asado Es lo más fácil del planeta ¿Entendés? Entonces como que Muerto Entonces ¿Y qué es lo que más te cuesta cocinar? Que vos decís Como que Tengo que seguir ensayando Las recetas Tengo que seguir mejorando Ajá Lo que más Tal vez que no te cueste Pero que sea más complejo Pastelería La odio la detecto Puedo hacer pasteles La odio la detecto Tenemos guacamole Un poquito de aguacate molido Me encanta el guacamole Con Ya está Ponemos aquí Unas dos cucharaditas Queso crema Una pizca De vinagre de manzana Hacemos esto de acá ya Aquí Naranja agria Siempre La acidez Mejor naranja agria Que limón Para mí Mira Te voy a contestar Tu pregunta Ay, claro ¿Ah? Sí Ya hablamos Sí Y sí Un poquito diferente Claro No quiero No vayan a decir Que estoy diciendo Que es mejor Uy, me queda difícil Conseguir limones buenos Entonces por eso No me quebra mi cabeza Que sea así como Súper jugoso Eugenio Eso es un tema Que con sus proveedores Mira Que los dejan reposar Que no sé cuánto Que no sé qué Yo te voy a dar un proveedor Un hombre humilde Un hombre que se mata La vida trabajando Y él produce El limón y la naranja En galones 100% Una belleza Y económico No te lo puedo decir En cámara Pero es increíble Aquí está, mira Ya tenemos el aderezo Ya tenemos el aderezo Yo te lo voy a dar Te va a encantar Es económico Así tengo ya el aderezo De la ensalada Nosotros exprimimos Alrededor de 2.000 Semanal Guau 2.000 limoncitos Que son de este tamaño 2.000 limones a la semana De los Tahiti Entonces el jugo es Que lo exprimen Claro Este señor le va a ayudar Él se llama Él se llama No voy a decir marca El nombre del señor No sale en ningún lado Don Antonio Ok Yo te voy a dar El teléfono de él Y vas a ver La idea es que nos apoyemos Todos Claro Totalmente Sabores de apoyar De hacer Tratar Tenemos una ensaladita pendiente Aquí tengo unas lechugas Ya deshojadas Lavaditas Las vamos a chopear Esto es chopear Cuando no hay Formalidad Cubos Este es un chop Una ensaladita Una entradita Como lo queráis llamar Le ponemos zanahoria Le ponemos pepino Sencillo Una ensaladita Nicaragüense Común y corriente Nada del otro mundo Toda esa gente En casa Facilísima Cebolla roja Que no tiene Como ese sabor fuerte De la cebolla amarilla Chiltomas El pepper Para los que no son de aquí Ah Ah De todo Tomatito A mí me encanta La cebolla morada A mí me fascina Divina Nosotros le ponemos cebolla Casi a todo A mí no le encanta Cocinar con cebolla Y el ajo es Es salvajada Divina Hay algo que a mí Se me dio olvidado Pero aquí Como aquí no Oye Me quedé buena gaveta Hay de todo Hay de todo Ahí Unas tortillitas Siempre el toque de grasa El que me diga que no No ha ido a México Exacto Lleva grasa Vamos a hacer tres taquitos Para mi hermano Qué rico Agarramos La albondiguita Puede ser un steak Puede ser pollo Puede ser lo que ustedes quieran Ponerla aquí Ponerla aquí Oime Esa salsa Se ve espectacular Aquí ¿Te acuerdas de la receta? Eh Sí La ponemos aquí Me acuerdo Era queso crema Aguacate Y ¿Cómo se llama? Vinagre de manzana No De manzana Y naranja O limón Vamos ¿Qué? ¿Ves? ¿Y qué podemos hacer? Me acuerdo Esto que es mágico Mirá Ya la había exprimido Y todavía le sacamos gotitas Increíble Ya está Y mira cómo se mira Me estoy muriendo de hambre Pero Le falta algo Le falta ¿Qué le falta, flaco? Así El pasarraya ¿Nunca jugaste trompo, chavala? ¿Nunca jugaste trompo? Eh No Pasarraya 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 Chilito Ya están las tortillitas calientes Verá que rápido Mmm Qué rico Y vamos a usar Los dos ingredientes Trajeron cuatro Alguien rezó Para que hubieran cuatro Alguien la estaba deseando Mirá estas tortillitas Papá Hasta aquí echan uno ¿Verdad? Vamos a hacer algo Voy a pararlo aquí Igual Igual Este no le voy a poner lechuga Mahoria Pepinito Con chiltomita Me encanta que nos hayas dado el chance De escoger lo que queríamos No, no, claro Me encanta eso O sea, es que aquí Nos la inventamos Es que igual Puede pasar en las casas nicaragüenses Que no sabemos que vamos a cocinar Que no sabemos que vamos a cocinar Claro Como que de pronto no llegó esa visita Total Improvista Oye, divino Qué rico Ya estoy Se me está haciendo igual la boca Ya te miré Es buen nivel de hambre también Puede ser entera O pueden poner una No sé si se ve fea a la mitad No, está bien Cómo no Seguro Se ve fea a la mitad No, no, ya te miré Mirá ese dorado Mirá ese dorado, por favor Mirá Rico, rico Y usamos el mismo aderezo Dos comidas en una Tu marido no quería ensalada Tu novio Pero vos sí Ahí está Ahí me vas a decir si esa hamburguesa Entonces vos comés los tacos No, no Yo me comé los tacos Y vos te comés la ensalada ¿Cómo vas a hacer entonces ahora? Ahí está Y no sé cómo se lo van a comer Miren esa belleza Siempre me la terminó comiendo la comida Esperate, 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 papá A ver ¿Vas a rayas? Vámonos Limoncito A ver No, pero en serio voy a comer ¿A dónde las micheladas? ¿Cómo las conseguimos? ¿Qué onda? ¿Cómo estás en las redes? Estamos como Don Señor Nicaragua Don Señor Nicaragua Y mira dónde está Así es ¿Te parece? Mi amiga para la gente Que quiere estar en tu feria Todos los puntos de venta Arroba el Popup Nicaragua Y arroba el Popup Nicaragua Arroba el Popup Nicaragua La tienda Vámonos probando Yummy Eso con la mano, viejo Sí, exacto Me estoy muriendo por probar esta salsa Te lo juro Dale Qué divino Vamos a poner pepinito Y tomatito Por acá Aquí también me la doy Humildemente Gracias Yo después de cada receta Flaco Que divino Debería hacerle así Mira Sí Y nosotros La salsa está buenísima El saludo Estoy bromeando Aquí la pasamos La gozamos Dos personas maravillosas Gracias por venir Gracias por invitarme Desde hoy tienen un amigo Tienen una casa Gracias Cuentan conmigo Para lo que necesiten Muchas gracias Ahí en casita Bye bye Nos vemos Chao Buenas noches